Si bien las temperaturas aún no lo demostraron, ya se palpitan las vacaciones de invierno en Misiones y son muchas las expectativas en el sector hotelero. Estamos como siempre con una buena expectativa, digamos. Julio, como todo el mundo sabe, en Misiones es alto por la vacación de invierno. La gente viene, visita Misiones, visita mucho la catarata por suerte y de paso también quiere conocer todo lo que es el resto de la provincia. Estamos trabajando con esta cuestión de que Misiones y Posadas sea receptora de eventos porque vemos que una vez que sucede esto, se mueve mucho, viene mucha gente de afuera. También tenemos el turismo carretera que queda al principio de julio, así que ya vamos a empezar con una buena base. Las reservas aún son bajas, ya que muchos turistas optan por hacerlas a último momento. Casi nunca se trabaja con una gran base reserva, pero esto es típico, digamos. Esto es tradicional porque la gente por ahí, por ejemplo, viene de Buenos Aires, de otra provincia más lejos y quiere llegar hasta Iguazú y se encuentra por ahí o que le gusta y quiere pasar en otras localidades de la provincia. Entonces se queda o se le hace largo, digamos, el trayecto y para, y muchos paran en Posadas. Igual nosotros siempre fomentamos que la gente haga reserva y sobre todo cuando viaja en familia. La sorpresa de este año la dio el verano. Desde el Ministerio de Turismo habían confirmado que en Misiones aumentaron las cifras de Pernocte, pasando de tres a cinco noches en promedio. Se ha visto que enero y febrero era una temporada baja y hoy ya tenemos en alta, sobre todo enero. La gente viene y se queda hasta más de una semana, por ahí toma Posadas como base y recorre el resto de la provincia. Según palabras del propio gobernador Hugo Pasalacqua, el año pasado el turismo generó 23.000 puestos de trabajo directo, posicionando a Misiones como el principal destino de naturaleza del país.